Sí, diputada, lo se notó. Sobre este punto, nosotros decíamos, nuestra propuesta era especificar, por supuesto, que esto era vigente, con posibilidad de prórroga, previo acuerdo a autoridades de las bloques o de la labor parlamentaria, que es una de las cuestiones que ayer propuso inclusive el propio presidente de la Cama para hacerlo más ágil, de acuerdo a que se alcanzara en la labor parlamentaria. También hablamos de que se pudiera hacer, inclusive por la representación de los dos tercios de la Cámara, que ni siquiera se tuviera que poner la unanimidad, de manera de tampoco evitar la situación de bloqueo, pero que sí hubiera, por lo menos, una mayoría muy importante, de acuerdo con la prórroga. Y también aclarar, mientras dure la vigencia, el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación, que me parece es como la condición central que hace a la fuerza mayor. Entonces, es simplemente especificar esto que ayer se habló en la labor, de cómo sería la prórroga de este protocolo, poniéndolo que esté claro que tiene que ver con lo que dijimos, con la pandemia. Y bueno, después había algunos legisladores que entendían que también, adicionalmente, estas prórrogas, en la primera reunión que se hiciera después de cada prórroga, se ratificaran, ni bien empezara la sesión, se ratificaran estas prórrogas que decide la labor parlamentaria, como una manera también de seguir dándole legalidad a todos los procesos que hagamos por la vía virtual o remota. Perfecto, sí, eso es parte de lo que se acordó absolutamente. Gracias.